Por desgracia, se tiene que cancelar el Craymoa 3, porque, bueno, no sé si habéis leído los mensajes que hemos dejado ahí, tanto Jerry como yo, en los grupos de difusión. Se ha tenido que cancelar, pero no pasa nada, la amistad sigue, más o menos. Mentiras, gente, mañana, me voy mañana. La unión tigua siempre para... No habían vuelos para el 24. Como chota voy a comprar un vuelo para el 24, en qué... No sé en qué momento pensábamos que habrían vuelos disponibles para el 24, o sea, no... No hay forma. Al final, me voy mañana, me voy a ir mañana a Veracruz, espero llegar y poder dormir un poquito, para estar descansado para el Craymoa navideño, porque... No voy a estar muerto, o sea, voy a estar muertísimo. Se confirma, también voy a estar en el evento de Ciudad de México, o sea, van a ser dos shows, no va a ser solo uno. Entonces, me va a tocar ser DJ profesional en dos shows, no solo uno. Le he pedido ayuda a Marchmelo por Twitter, a ver si me contesta y me la ofrece, porque la verdad me gustaría ser como él. Nada ha cambiado, tranquilos, mañana tenéis Craymoa, pasado tenemos Benéfico para Gatitos, el 27 tenemos, creo que otro mini Craymoa, no sé, el 28 show en Ciudad de México, y el 29 show en Veracruz, y el 30 me regreso a mi casa. Son muchas cosas. A un seguidor que me conoce y que sabe de mí, es fácil sacar de plática, le digo, ¿y qué te parecen los streams últimamente? O le pregunto, ¿qué tal, no sé, qué tal te has estado pasando? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te ha parecido el stream con la Yeri? ¿O así, no? No los abandones por completo, no, obviamente. Yo en TikTok, ahora mismo lo que intento, el plan es el siguiente. Mi plan en TikTok es ganar algo de relevancia, ser medianamente importante ahí para poder empezar a exigir cosas, como por ejemplo, cierto benificado para ciertas personas, cierto desvaneo de lives, ¿no? ¿No? ¿De qué? Poder decir así de que o hacéis esto o ya no abro life en TikTok nunca más. Ese es mi plan, esas son mis cartas, eso es lo que yo intento, ser alguien un poco relevante en esa plataforma para poder exigir algo de cosas, porque me imagino que ahora mismo se le apela completamente a TikTok, ¿no? Mi existencia. Ah, mira, me está llegando el último regalo que me faltaba para alguien de Velacruz. Entonces, yo ya, yo ya le voy a pedir a mi mamá que lo envuelva porque a mí me quedan horribles los regalos envueltos y que ya, chiste. Chisme, ¿queréis que os chisme? Es que no os puedo chismear los regalos de Navidad que les voy a llevar. A ver, son detallitos realmente, o sea, les he llevado un detallito al papá de, al papá Bratz, a mamá Bratz, otro, otro detallito. A Joshua, obviamente, un detallito. Que al Joshua ya lo veo como mi hermanito pequeño, la verdad. De tanto que, de tanto que, que dicen que se parece a mí y así, ya lo he adoptado mentalmente. Ya es como de, no lo toquen. Déjenlo, es tímido. No quiere fotos, está bien. Y para Jenny, obviamente, ¿no? Ya tengo los regalitos, pero no sé si me quiero, os lo quiero, o sea, lo que les voy a llevar. Yo creo que mejor no, ¿no? No, ¿qué? Ah, que no diga, no, no voy a decir. No voy a decir ni de coña. Eh, o sea, no, 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 me lo guardo para mí. Tengo, o sea, os quería enseñar mi maleta, porque voy a viajar chisme. Voy a viajar en maleta, con maleta por primera vez, eh, desde que llegué a México. Un año y medio. ¿Podéis creerme? ¿Podéis no creerme si no queréis? No pasa nada. Os juro que es la primera vez que viajo con maleta, aparte de una mochila. Desde que llegué a México. Llevo ropa para todo. Me compré outfits para, para DJ. Tengo outfit para mañana, eh, así facherísimo. Mañana os subo fotos, pero mañana veis mi outfit fachero, eh. Me he comprado, fue, es que fui. Me he comprado, ¿qué me he comprado? Es que me he comprado muchas, o sea, me he comprado ropa que ya tengo. Pero diferentes modelos, outfits. Ya lo entenderéis cuando lo veáis. La historia de Jerry. ¿Qué me ha tirado en directa? A ver. ¿Quieres mandarle un besito y un saludo para Michelle? ¿Me ha tirado en directa? Y todas somos lágrimas de saber que 2024 será tu último año de Screamer. Pero estaremos apoyándote siempre en cualquier proyecto que llamamos. Tú, 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 tú. Te acabo de conocer y ya hay una regresiva para que te vayas. ¿Qué haré con esta dependencia? ¿Por qué anda así? ¿Por qué anda así? ¿Por qué anda disfrazada? ¿Por qué? Escúchala. Ah, es que es lo que dice. Ah, que se parece a Pipe. Un poco con la gorra, la verdad. ¿En cuál? A ver, espérate. Pues ya compré el regalo. ¿Qué? ¿Qué me ha comprado? A ver, ¿dónde está? A ver, hay que identificar. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo que Gucci? ¿Qué dice? ¿Ta señora de Gucci? ¿Qué dice? A ver, yo también. Hostia, no me lo puedo creer. ¿Me ha copiado? ¿Me ha copiado? O sea, yo le llevo como un regalo de broma y otro que es en serio. ¿Qué? Fuck. Fuck. Prada. ¿Y Versace no le gusta? ¿Podrías prender después? ¿Pantalón Versace? ¿Chamarra de pie? ¿A su papá le ha comprado el regalo del día 24? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, shit! Pedazo de spoiler, ¿no? ¿Qué me ha regalado? ¡Qué fuerte! ¿Qué me ha regalado? Bueno, yo fui ayer. Yo fui ayer a comprarme ropa y así para el viaje y el viaje es mañana. Así que de dejar cosas para el último momento yo creo que bastante joya. No me voy a quejar. No me voy ayer. ¿Qué me ha regalado? ¿Qué me ha regalado?